Década del 80 en la ciudad de Medellín Ser un lindo y un lugar ideal para vivir A principios de los 90 ya nada era igual El miedo se apoderaba, amenazaba la ciudad Todos tenían a alguien muerto por el cual habían llorado O si no con cicatrices por sufrir un atentado Armado por los carteles para provocar presión Exorcionar al gobierno para tumbar la extradición Secuestrando periodistas o gente tan importante Así todos sus planes el cartel llevaba adelante Todos pedían al gobierno que lleguen a algún acuerdo Para calmar este calvario y así salir de este infierno Una nueva constitución se crea en el 91 Escobar se va a entregar justo en el momento oportuno Asume sus delitos, puso en marcha un nuevo plan Duple con sus condiciones y este va a la catedral Un alivio para la gente y para toda la sociedad La extradición se había acabado, todos iban a ganar Aunque esta era la calma que antecedía a la tormenta Escobar se burlaba y desde ahí ajustaba cuentas Canchas de fútbol, discotecas donde se organizan fiestas Celebridades futbolistas que han pasado por esta La catedral era una farsa, un episodio lamentable Era un intento de contener al más grande traficante Él seguía con sus guerras hasta dentro de la prisión Los PP se hacen presentes explotando Monaco Demostrándole a Escobar que ahora van por su lugar Mientras este está encerrado lo van a dejar atrás Él no se iba a dejar y enseguida supo que hacer actividades criminales Graves dentro de la cárcel Escobar hacía la suya, hacía lo que quería Extasiado de poder, la locura lo consumía Tras la muerte de los galeanos el gobierno se alerta Toma cartas en el asunto y va a tocar su puerta Hablo juzgado y molesto arma una puesta en escena Se fugaba caminando de la cárcel sin problemas Empieza el fin de Escobar y así también con él La captura y desmantelamiento del fucking cartel Se crea el bloque de búsqueda, ejército, policías Con los gringos y la DEA todos participarían Recompensas por cada uno en TV Nacional Se entregan varios miembros que abandonan a Escobar Bombazos por todos lados y los pepes amenazan Se unen con el bloque y deciden darle plaza Unidos pa' derribar al monstruo, incluso a él Esta era una guerra más allá de la ley Rastrean a Escobar que estaba bien escondido Interceptan su llamada y así mismo fue abatido El fin de Escobar llegó, lo ha anunciado el presidente Felicidad, tristeza mezcladas entre la gente Era el eslabón final de un ciclo de violencia eterna Pero tras su muerte solo iba a seguir la guerra Una nueva amenaza se estaba despertando Los Rodríguez Orejuela eran los que estaban al mando Fraudes electorales, elecciones presidenciales Los castaños se hacen ver, jefes paramilitares Se descontrola a todos, el control todos lo quieren La droga es lo que buscan y llenarse de billetes Son todos los mismos, son narcotraficantes Tras sus propios intereses, sin que les importe nadie Siempre Hey yo Beyond PR No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.